La felicidad de los que hacemos la Facultad de Medicina de la Universidad de Latinoamericana le damos las gracias por haber acudido acá a escuchar esta charla. Les pedimos también las disculpas porque queríamos ser un poquito más didácticos enseñándoles con imágenes, pero la luz no nos ayudó con problemas, lamentablemente que con la gráfica hubiera sido más fácil para ustedes entender lo que debíamos explicar. Sin más, les agradecemos, esperamos que mañana vengan con las mujeres para llevar los exámenes y luego traerles los resultados acá. Muy bien, fuertes los aplausos para los chicos que estuvieron en esta exposición. Gracias.